Desde la feria del Banco de Reservas en Nueva York, ya tenemos la tasa, Eury Cabrera. Sí, ya tenemos la tasa. La tasa fue anunciada por el administrador del Banco de Reservas en la inauguración. Va a ser la siguiente. Préstamos a 8 años, a 3 años, 8%. Es una tasa buena. A 3 años, 8%. A 5 años, 10%. Y a más de 10 años, 12%. Muy buenas tasas. 8, 10 y 12 entre 3 y 10 años. Muy buenas tasas, de verdad que sí. Bueno, entonces nosotros estamos aquí. Vamos a hablar con algunos de los promotores. Vamos a ver algunas de las ofertas, pero también vamos a hablar con líderes de la comunidad, con algunos candidatos a diputados. Hoy tenemos aquí a los candidatos a diputados que no participaron. Que no lo invitaron. A los que no lo invitaron ayer. A los que Ramón... No, 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 no fue Ramón. Que no lo invitaron, déjalo tranquilo. Inconscientemente, pero si no le marcó el teléfono, no le iban a contestar. A los que se le dejó un mensaje. Él le dejó... Lo invito a todo. Lo invito a todo. Una nota de voz. Pero el número... Maestro, ya nadie oye mensaje de voz. Le dejó un mensaje de voz. Nadie lo escucha. Pero si le quiero pasar... Saludos a Arturo Ortiz, dirigente del Partido de la República Dominicana. Bueno, señores. Mira aquí, don Julio. Arturo Ortiz. Saludos a toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, de manera muy especial. A todos mis amigos. A todos. Un fuerte abrazo. Saludar esta feria extraordinaria. Esto de verdad que es un paso de avance y una gran oportunidad para que los dominicanos que hacen grande la patria, que sueñan con tener un techo en la República Dominicana, puedan obtener todas estas facilidades, traérselo aquí mismo, sin esa intermediación que a veces resulta un tanto molestosa y engañosa para los miembros de la comunidad dominicana en la diápora. El Banco de Reservas, pues, da un paso agigantado para esto. Yo sé que va a ser bien aprovechado por todos nuestros amables compatriotas. Bueno, yo decía, y el llamado es de manera especial al Inespre. Bien, el Inespre, los productos que está comprando para venderlo en los programas populares del gobierno dominicano, no se los está pagando a sus proveedores. Hace más de seis meses que el Inespre no le paga a las pymes. Y muchas de esas pymes hoy están quebradas porque no aguantan ya tomar prestado al 10, al 15 y hasta el 20 para suplirle al Inespre, que por razones que ellos tendrán que explicar, no están honrando el pago. Más de seis meses a una pymes que usted no le honre el compromiso de pagarle lo que usted le ha encargado, obviamente que eso los conduce a un desastre total y a una quiebra. Y creo que no es la intención del gobierno quebrar a los micro, pequeños y medianos productores. Vamos a ver si desde el Inespre, esos programas, que la gente los recibe, pero también quienes suplen esos productos necesitan recibir el pago por el cual el Inespre o cualquier institución pública se ha comprometido. Mira, ese tema de Haití, el planteamiento que hizo el ACNUR de que la República Dominicana acepte campos de refugiados, a mí hasta me llama poderosísimamente la atención. Porque República Dominicana tiene más de dos millones de nacionales haitianos que viven en condición de refugiados aunque no tengan ese estatus porque nosotros no podemos dar ese estatus. Nosotros tenemos más de 30 años cargando nuestra nómina de educación, cargando nuestra nómina de salud, nuestra nómina de servicios, sacrificando la mano de obra local para darle cabida a esa migración que llega desde la República de Haití. Esa migración que ha sido culpa de los últimos gobiernos que hemos tenido, de los últimos 30 años que hemos permitido que entren como pedro por su casa y que luego no hay quien los pueda sacar. La comunidad internacional permitió que Haití llegara al caos total. Llevamos años desde la muerte o el asesinato del presidente Jovenel Moïse demandando dos años, fue en el 2021, 2021, correcto, demandando que no podían dejar Haití a sus anchas, que en Haití no habían condiciones para manejarse solo después que un presidente fue asesinado vilmente en su alcoba. Imagínese usted si el presidente no tiene o no tuvo garantías para su vida, ¿qué le puede esperar a un humilde ciudadano? Esperar que una de estas bandas lo secuestren, se lo coman vivo en la calle o se coman vivo ellos uno con otro. Pero ustedes esperaron ese momento para justificar lo que hoy ustedes quieren envilgarle a la República Dominicana, que se convierta en un campo de refugiados. Y eso no se lo va a permitir nadie en la República Dominicana. No va a aparecer un presidente, no va a aparecer un dominicano de abajo, de arriba, del medio, que le permita eso. Y hoy el gobierno dominicano tiene que darle una explicación a ese anuncio de que van a inaugurar, nada más y nada menos, un campo de refugiados en Higüey. Ahí por donde está el hoyo de Friusa. Una oficina técnica. Una oficina técnica de refugiados. Pero eso es una amenaza a la soberanía nacional. Eso es una afrenta a la Constitución Dominicana, a nuestra ley, a nuestro territorio. Hoy mismo, quienes están anunciando eso, que ya están en la prensa nacional, incluyendo la prensa escrita. O sea, no es un fake. Cuando yo lo leí anoche, creía que era un fake. No, no es un fake. Es una intención malsana de irnos poco a poco condicionando para que nosotros seamos un campo de refugiados más grande que el que ya somos. A eso hay que ponerle un costo. Inmediatamente debe haber un planteamiento de la Cancillería de la República que ha estado al frente de todas estas amenazas, de todos estos procesos. Eso no puede ser. Y finalmente, porque tenemos muchos invitados aquí en Nueva York, ¿quién le va a dar una respuesta a la sociedad dominicana, a esas familias que tenían una persona privada de libertad y que hoy no saben nada de su pariente? ¿Quién le va a decir a la República Dominicana quiénes fueron los irresponsables que cuando entraron al gobierno montaron toda una campaña de descrédito contra un centro penitenciario que le costó un dineral al patrimonio del pueblo dominicano y que cuando se le entregó en el año 2020 estaba en un 90-95% para su terminación? Que tenía edificios más del 90% que se podía comenzar ese proceso de traslado y de descongestionar la cárcel de la Victoria. ¿Quiénes hoy van a salir a decirle la verdad al país? Porque recientemente el primer mandatario nuestro dijo que para terminar eso se necesitaban 1.100 millones de pesos y todos los entendidos en la materia hablaban de 280 a 300 millones de pesos. Se le pagó, como dije la semana pasada, a todos los contratistas, incluyendo las adendas. Entonces la cárcel no estaba tan mal. Entonces la cárcel lo que fue, las parras, utilizado como un mecanismo de descrédito político para encerrar en otra penitenciaría a gente que tuvo que ver con esa construcción. Pero miren hoy, Roberto Santana, que en el año 2022, les digo a ellos lo que podía ocurrir en la cárcel de la Victoria si no se tomaba una solución urgente en el 2022. Ayer sale a un medio de comunicación a decir, yo le advertí que eso iba a pasar. Se lo dije a doña Miriam, se lo dije a la autoridad penitenciaria, se lo dije al gobierno. Y nadie le prestó atención. Hoy, hoy, República Dominicana no sabe cuántos reclusos murieron. Los cadáveres no se sabe dónde están porque quedaron en un estado de deterioro que no hay forma de reconocerlos. Pero las autoridades se molestan cuando un periodista lo aborda para cuestionarle y que le ofrezcan una respuesta a lo que ellos tienen la obligación de dar. Aquí, allá en la República Dominicana, las autoridades de la Procuraduría General de la República, el gobierno dominicano, tiene que darle una respuesta de dónde están los muertos que se calcinaron por la irresponsabilidad de este gobierno. Tiene que dar una respuesta. El ingeniero Fermín Acosta. El ingeniero Fermín Acosta.